Revisamos lo mejor de este partido, la goleada, la victoria de Unión San Felipe 4-1 sobre la Universidad de Concepción. Nos vamos a minuto 48, minuto de apertura de la cuenta y ojo con este conteo de Mario Briseño y los metros recorridos. Se hace acompañar por Jara, rompe por el medio Briseño, centro de Jara, recibe prácticamente sin ángulo. Disparo violento, zapatazo directo, 1-0 lo pasaba a ganar Unión San Felipe. La técnica, la técnica de Briseño, el pase es muy bueno de Jara, que aguanta, le mete el efecto preciso y se la cruza a García y lo fusila, porque la agarra llenita. La celebración y el primer gol del partido que iba a aumentar algunos minutos después, específicamente en el 52, pero está recuperada prácticamente la entrada de la Unión San Felipe. Y este pase, Sosa, Luján, es muy bueno. Briseño en la carrera, Briseño en la definición, 2-0 para Unión San Felipe. ¿Cómo sufrió el sector derecho de la saga de Universidad de Concepción? Que no tuvo contención. Todos corriendo hacia su arco. Y el bailecito para la celebración de Briseño y su segundo tanto de la noche. Pero eso no sería todo. Minuto 67 va a llegar el triplete del número 11 del Albi Rojo. Jara, sesión para Briseño y desde fuera del área. El enojo de Sangüesa, pero la alegría de Mario Briseño y su hat-trick en el partido. Hay un principio que está presente en todos los goles de Briseño. Toca y va a buscar. Y como va a buscar, encuentra respuesta. Y yendo desde la izquierda hacia la derecha. Movimiento de ruptura diagonal de Briseño. Al 69 vendría la reacción de la Universidad de Concepción. El muy buen centro de Saldías. La cachetada con el botín izquierdo de Pérez, del uruguayo Maximiliano Pérez. Era muy difícil. El 3 a 1 parecía que daban más de 20 minutos. Quedaban 22 minutos más los adicionales. Ahora, entre paréntesis, Pérez convirtió al más difícil. Es muy difícil el gol que hizo. Sí, sí. Ya minutos 78. Se iban a colocar cifras definitivas en el encuentro. Parte el mismo Ormeño con ese golpe de cabeza. Y sigue corriendo. Lo asiste Briseño. Sigue por andar nivel izquierdo. Pase filtrado. Se mete en el área. Advierte el vacío. ¡Pap! Gol no más de Unión San Felipe. En Sormeño y el 4 a 1. Llegando muy libre. Ese costado no le funcionó nunca a la Universidad de Concepción. González, Saldías tampoco tuvieron ayuda. Y entregado ahí, esperando que lo fusilaran. El Manu García. Primer gol en el campeonato de Enso Ormeño. Y con esto, finalizó el encuentro en el Municipal de San Felipe. Victoria contundente de Unión San Felipe 4 a 1 sobre la Universidad de Concepción.